El martes, 31 de octubre, a partir de las 11 de la mañana horas, Leonor prestará juramento a la Constitución. Se viene un día muy importante para la monarquía española, como suelen ser todos los pasos que da un heredero de la corona. La princesa Leonor, 17 años, cumplirá el próximo 31 de octubre, 18 años y desde Zarzuela están preparando todo para el día tan importante para ella en la que además jurará la Constitución. Por otro lado, hay extrema expectativa también porque el rey Juan Carlos, 85 años, estará presente. Hace por lo menos tres años que el rey Juan Carlos no ve a la princesa Leonor, desde que comenzó aquel exilio en Abu Dhabi. Otro de los miembros reales que generan expectativas son la familia completa del rey Felipe, como las infantas y sus hijos. Una de las presencias más controversiales es la de Froilán, 25 años, el hijo mayor de la infanta Elena. Es el momento en el que la futura reina también jurará la Constitución. Una ocasión especial para unir fuerzas como familia después de tantos años de distancias. La agencia EFE lo informó el pasado 22 de octubre. Con posterioridad a la sesión solemne en el hemiciclo y al acto que habrá en el Palacio Real de Madrid, tendrá lugar la cita familiar en el Palacio de El Pardo. Además de los reyes, la princesa y la infanta Sofía, estarán en este encuentro privado los reyes Juan Carlos y Sofía, las infantas Elena y Cristina y sus hijos y la familia de la reina Leticia. Por supuesto que todos están esperando esta nueva reunión de la familia real por completo. Aunque en los últimos días medios como Vanitatis indicaron que hay algunas cuestiones que ponen en duda a algunos miembros. El rey Juan Carlos estaba asegurado. Aunque Froilán y Victoria Federica eran dos de los personajes que no confirmaban aún la asistencia al evento de la princesa Leonor. La de los abuelos y las tías de Leonor está asegurada al 100%. Sin embargo, en el caso de Felipe Juan Froilán, Victoria Federica, hijos de Doña Elena, y Juan, Pablo, Miguel e Irene, hijos de Doña Cristina, casi con toda seguridad alguno de ellos no podrá asistir, explicaron estas fuentes. Igualmente, ahora hay un giro en el día especial de la heredera al trono. Al final Froilán sí asistirá, viajará acompañando justamente al rey Juan Carlos.